Diez objetos ridículos que los Woggles usan en lugar de magia. Comen pavo en el solsticio de invierno en lugar de niños. Ay, durpadabra. Se me fue el Brujanet. Ay, vamos. Tiene que haber señal por aquí, en algún lugar. ¿Qué están haciendo aquí? Enséñeme. Ay, te enseñaré. ¡Madales! Pero le traje cosas de brujería. Ojos de tritón, ancas de rana, lana de murciélago. Nos prohibirán entrar al zoológico después de esto. Por favor, solo quiero una oportunidad. ¡Vete! No tienes lo que se necesita. ¡No! Le voy a probar que valgo la pena. ¡Pruébeme! ¡No! ¡Brujería! 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 Ok, bien. Pueden pasar, pero deja de gritar eso en mi puerta. No entiendo cómo te ayudará a aprender magia. Ah, ta. Le enseña las manos a hacer movimientos circulares para hechizos, ¿verdad, señora Jottenheim? ¿Ves? Creo que nos está usando para hacer sus quehaceres. ¿Por qué nos haría barrer su piso si no fuera para enseñarnos a volar en escoba? Cuidado con el baile. Sí, ya sé qué vas a decir. Nos enseña cómo mover la varita o algo así. No, no. Parece que alguien necesita una canción motivacional. Algo nuevo hay en tu mente, ser un mago imponente. Más debes trabajar con la señora Jottenheim. Al saber desembolvar, la confianza ganarás. Ve el brujo y el ruida con esmero. ¡Entonces limpia! ¿Quieres bola de cristal? Esfuerza a tenacear. Restriega con ganas y aprende a bracadabra. ¡Yeah, yeah, yeah! Trabaja y hazlo bien si quieres magia, aprender sin piegas, sin parar. El hechizo ya sabrás. Si lavas con empeño de pociones, serás dueño. Y si limpias la nevera en la que la re te espera. Tú no quieras ser dentista, doctor, ni arquitecto. Tú sueñas con ser mago, aprendiz de hechicero. Si un brujo quieres ser, pues te diré. Mírame, yo nací con poderes. Espera. Creo que estoy sintiendo algo. ¡Es cierto! Puedo sentir que mis poderes mágicos crecen. ¡El poder! ¡Está pasando! ¿Pero qué? ¿Qué están haciendo? No tienen suficientes tazonas como para estarlas gastando así. ¿Pero qué? ¿No hemos aprendido magia? No. ¿Qué? ¿Por qué? Porque no... No han terminado de limpiar el sótano. Solo no abren la puerta de los secretos prohibidos. ¿Por qué? Pues porque es muy... muy... aburrida. ¡Acción! Lo siento, había demasiado polvo aquí. De acuerdo, no tocaré más esa puerta. Viejo, esta puerta aburrida parece la cosa más increíble que haya visto. ¿Qué estás haciendo? Es obvio que no quería que la abriéramos. Solo voy... a pulir la manija. ¡Oh, no! La abrí por equivocación. Yo tengo una pregunta. ¿Por lo regular los trolls comen gente? Usualmente los trolls provocan la ira de la gente y se alimentan de esa ira. Y luego se los comen. Espera, por favor dime que no alimentaste al troll. ¿Que no alimenté al troll? Se alimentó solo... con Darwin. ¡Esto es terrible! Un troll suelto y un niño perdido. Podría terminar en un... ¡Fuicio de brujas! ¿Se refiere a uno con trinches y con antorchas? No, mucho peor con abogados y honorarios. Y es mi dinero el que se va a quemar. Tranquila, le ayudaré usando la magia que me enseñó. Ah, sí, respecto a eso. No estaba enseñándote. Solo te engañé para que hicieras mis quehaceres. ¿Pero cómo? ¿Usó algún tipo de control mental mágico? No, un truco mental común. Ah.